La Asociación de Mujeres Productores de Mezcal invita a la segunda edición del Festival Mi Pueblo Mezcalero que se lleva a cabo los próximos 15 y 16 de octubre en el excolegio Josipto de Pátzcuaro. En conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo del Estado informaron que el evento dará inicio el sábado 15 a las 11 horas de la mañana, mientras que el domingo lo hará desde las 10 para concluir en ambos casos a las 19 horas. Alejandro Hernández Torres, director de Desarrollo de Empresas Turísticas, destacó que el evento se sumará a la belleza y atractivos del pueblo mágico y a decir de los organizadores encabezados por María Elena Calvillo Arteaga, presidente de las Mujeres Productoras de Mezcal y Juan López Aguilar, presidente de la Unión de Mezcaleros de Michoacán, el evento es de gran importancia para la venta del mezcal michocano y como una plataforma para continuar impulsando la participación femenina. Informo para Red 113, Javier Magaña.